Yo soy Sugar Boy, me llaman Sugar, como quieras. Nos conocimos porque teníamos que proyectar, teníamos que hacer un proyecto de colaboración de tema Big Day. Él me presentó el proyecto, normalmente me había gustado la intención y hemos rodado el videoclip, esperamos que tenga resultados. Hubo mucho ambiente en el estudio, nos habíamos dado muy bien, la verdad. Aunque hubo un poco de dificultades, como cualquier tema, siempre suele haber muchas dificultades. Sí, hola, me llamo Nava. Tal como ha dicho mi hermano Sugar, que el trabajo fue genial, fue genial. Y el videoclip también. Le presenté el proyecto porque normalmente me gusta tal como él, como se desenvuelve en el ambiente. Por eso el tema Big Day, he querido trabajarlo con él. Habíamos ido a la vez delante, que la cosa vaya, porque se veía venir. Y espero que le guste a la gente, la verdad. Yo creo que le va a gustar a la gente. El ambiente durante el rodaje fue muy dinámico, la verdad era muy lúdico, había mucho que comentar, mucho que hacer. Había chicas. Anan María y Salid, y ahí su novia también. Tal como dice Sugar, él trajo a su gente, también traje a mi gente. Entonces, habíamos fusionado a la gente para poder hacer un buen trabajo aquel día. El videoclip se rodó en Zoom o en Paz, África. Normalmente, las únicas dificultades que suelen haber suelen ser de reunir a la gente, coordinar las horas. Sabes que aquí en Guinea somos muy desordenados. Muchas veces se queda un día y se cancela porque no sé qué cosa, pero al final ha salido. Mis proyectos, hace como unos cinco meses atrás, publiqué mi último tema que hice con Ismael D'Amor y de ahora en adelante yo solo voy a trabajar un álbum que va a tener cinco canciones y básicamente tres vídeos. Y eso lo quiero hacer fuera de mi seo discográfico, por problemas personales, eso. Bueno, mi gente ya sabe que en cualquier momento yo les puedo sorprender. Estoy lleno de proyectos que tengo que publicar y poco a poco vamos a ir viendo. Hay muchas cosas que hacer, vídeos que van a sorprender, proyectos, pero siempre están ahí sabiendo que yo puedo traer cualquier cosa. Bueno, me sorprenden siempre, la verdad. Hay innovaciones, gente que tiene más habilidades, están sorprendiendo. No sé, es lo que te puedo decir, no es como antes. Bueno, para ser sincero, los que creo que lo están haciendo, que están petando ahora mismo son Johnson, Doble, Achana y podría decir que la canción de Sugar y Quito también, esa nueva de golf. Normalmente este verano yo noto que está un poco desierto, está un poco desierto, no hay muchas canciones en la calle, hay pocas. Por eso estamos para crear contenido para que haya, no, y decir a los demás que también lancen, pero está un poco desierto, no sé si lo notas también. Sí, lo veo que Alula está petando, tío, eso, 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 no sé cómo ni de dónde viene, pero lo está haciendo, me sorprende, yo digo, wow. El videoclip estará disponible en la cuenta de Sugar Boy, en la cuenta de YouTube de Sugar Boy, sí, estará disponible ahí. Ahí es donde podéis encontrar el videoclip. Sí, disponible, estará disponible el día 10 y todo el mundo podrá disfrutar de ello. Decir al público en general que esperen, siempre que esperen, como suelo decir, se puede sorprender en cualquier momento. Bueno, no sé, yo diría que personalmente yo no he llegado a buen puerto, no hemos llegado a buen puerto con los contratos, sabes, al final es trabajo, no es ponerse en un estadio porque la gente te tiene que ver y tal. Si no llegas a un buen acuerdo económico, pues ese es mi caso, normalmente yo personalmente no voy a participar. Si yo solo quiero dar un consejo a los de Múnich, mira, señores, estáis haciendo un buen trabajo, sí, lo estáis haciendo de maravilla, pero... Solo os quiero pedir una cosa, que intentéis valorar un poco más a los de aquí. Hablando de las tarifas, si es que les podéis aumentar un poco más las tarifas porque creo que los que están trabajando ahora mismo lo hacen muy bien. Y no vale que un artista internacional le den, no sé si unos 40 o 50 kilos y que unos hermanos míos de aquí que le den, no sé si dos millones o tres millones. Eso hasta ahora no lo entiendo. Vale, gracias.